En su estilo de juego, tanto el club deportivo de los jugadores como el club deportivo José Blanco y el resultado final ha decaído para el club deportivo de los barrios, 3-2. Nos vamos contentos por el trabajo realizado por los jugadores, pero descontentos por el resultado que al fin y al cabo ha sido negativo. En esta liguilla tan corta de 6 partidos, en puertas son los 3 puntos, ¿no? Bueno, nosotros venimos de un último partido contra el Córdoba, con una ilusión y un disfrute de esta liguilla. Sí es verdad que le damos la importancia a los puntos de venir en la clasificación, pero también esto es un premio para nosotros. Entonces nosotros sí es verdad que veníamos para ganar, no ha podido ser y al fin y al cabo le ha dado ahí la enhorabuena de aquí al domingo deportivo de los barrios por los 3 puntos conseguidos. Y nos toca seguir, porque el miércoles tenemos que perder. Yo he visto una unión sobre el terreno que ha ido por el partido, pero cuando ha sufrido la pájara es cuando el Paso Blanco ha sido más sorprendente al que el equipo local. Sí, la verdad es que ellos han entrado mejor al partido, han apoyado por su afición, por su campo, querían demostrar cosas. Los primeros 15 minutos sí es verdad que ellos no han sometido hasta que ha llegado el 1-0. Y a partir de ahí sí es verdad que nosotros hemos dado un paso hacia adelante. Hemos intentado llevar el control del partido, tanto crear por fuera o por dentro. Y al final, en otras ocasiones, nos ha hecho que la última 3 jugadores de la primera parte empatan a 1-1. Después, hemos iniciado la segunda parte creyendo que podíamos remontar el partido y ganarlo y nos ha venido ese gol a balón parado el 2-1. Otra vez nos hemos remediado en el sentido de que hemos podido empatar los dos y al final esa última jugada de balón parado ya nos ha hecho mucho ganar. Habéis arriesgado hasta el punto de, bueno, que nos ha cedido la unión terreno. Habéis hecho cambios, pero cambios en medio campo de edad por el partido. Sí, nosotros como hemos hecho en la primera fase, nosotros a todos los campos hemos ido a ganar. Sea en casa del primer clasificado como en los equipos de la zona baja, aquí no íbamos a hacer menos. Hemos intentado con los cambios ganar el partido. Siempre con jugadores que son de ataque, jugadores de Bobillo, David, Valentín. Y hemos intentado ganar. Al fin y al cabo esto es un juego. Hoy le ha tocado ganar la unión deportiva a los barrios y al menos el siguiente día pues no estamos nosotros. ¿Emilio qué te ha dicho una vez que ha terminado el partido? Emilio no, Emilio me ha dado la buena porque hemos hecho un gran trabajo y a seguir. No hemos dicho nada. Bueno, no sois profesionales, domingo, miércoles, el día tan corta. Sí, además como bien sabéis los clubes de tercera edición no son profesionales. Entrenamos lunes y martes, mañana vamos a descansar porque nos toca un viaje largo hoy, llegaremos tarde por la noche. Y el miércoles pues otra vez y jugaremos y el jueves y el viernes otra vez entrenaremos y así otra vez el domingo. Y es lo que nos ha tocado, es lo que está impuesto por la federación y nosotros salimos a todos los campos a jugar y a ver. Gracias por ver el video. Gracias.